Ya llegó la cara de piedra y aquí me tienen ahora Piensan que soy un pantera, ni tampoco soy malora Dicen que soy colondrina, pero mi bolsa no llora Soy albañil en el concierto y casi soy un parrandero A mí no me llora el muerto, ni me grita el cantinero Cuando una copa yo fresco, es porque traigo dinero Mis pantalones de peto, mi chamarraide mezclilla Y no me la hagan de pleito, porque también soy malilla Me gusta tomar porrecho, con toda mi palomilla Y no me la hagan de pleito, porque también soy malilla Y no me la hagan de pleito, porque también soy malilla Puro mi amor no suspiro, ni el dolor miedo en la cara Yo soy como el gallo piro, que cantado te separa El dinero que yo gasto, lo gano conmigo ya Las mujeres me persiguen, pero eso no es culpa vida Y si dinero me piden, se lo doy con alegría Para que nunca se olvide, de esta albañil algún día Aquí se apaga el candil, señores, hasta mañana Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana Pasen de gasto al bañil, no señas de la semana